¿Qué es la consulta popular por Álvaro Uribe? Y de los servicios de salud de medicina familiar y preventiva y en zonas con pocas instalaciones y dispersión de la población. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes preguntas? 1. Mantener y mejorar el actual sistema de salud con solamente 4 reformas en los próximos 10 años. 2. Incrementar las remuneraciones de los médicos, empleados y trabajadores de la salud. 3. Implementar acciones entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias para prestar efectiva atención de medicina preventiva a toda la comunidad. 4. Implementar acciones entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias para dar atención efectiva en zonas con población dispersa, rurales o de insuficientes centros de salud u hospitales. 5. Adoptar de manera general el giro directo de los pagos por parte de ADRES a los hospitales y entidades prestadoras de servicio, con efectivos instrumentos de control por parte de las EPS. 6. Mantener y mejorar el actual sistema de pensiones con solamente 2 reformas en los próximos 10 años. 7. Ajustar las cotizaciones sin aumentar la edad para adquirir el derecho a la pensión, a fin de garantizar los recursos del sistema. 8. Aumentar gradualmente en los próximos 3 años la cobertura y el pago a los integrantes pobres de la tercera edad, a fin de que la totalidad reciba un apoyo mínimo individual, de 350 mil pesos hoy. 9. Implementar un plan quinquenal de mejoramiento salarial entre el gobierno, los trabajadores y los empleados. 10. Suspender cualquier reforma laboral en los próximos 10 años para dar tranquilidad y garantías de inversión y de creación de empleo. 11. Aumentar súper amplificaciones sin aumentado siié per Youtube abril bastante así.